Música 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 Hello, hello Gente, gente, gente Volvemos con SuperAutoPets Una nueva semanal, mucho mas Decente que la semana anterior pero Justo en el centro esta la rana de Love Land Y no hace nada Literalmente esta ahi solamente para que lo humillen Solo para eso, canchote Me gusta el canchote, divertido Me ha gustado otro canchote El bajo tambien esta un poco inutil Ya que no hay nada con lo que pueda servir Excepto con Cualquier cosa que tenga dos de defensa O tres de defensa en el lado contrario, osea mata lo que sea Déjamele ahí Los panecillos Brillante, me gusta Tienes copia de algo Canchote te mato Ayer me la hicieron Uuuuh Cuando traes un canchote y no aprendes tus propias lecciones Menso, mira Traes el canchote pero no aplicas tus propias enseñanzas Eso es tu Tu grave error Yo tampoco lo voy a hacer Mira, ah, excelente Si necesitamos hacer, osea Esto es necesario para poder arrancar bien en turno 13 Que arriesgarnos igual Eh No hay vaca Todavía si perdemos Perdón, si, si Perdón, si, si Perdón, si, si Perdón, si perdemos Nos devuelven la vida Como íbamos sabiendo Obvio Que va a ser el maldito canchote gigante Y ahora si no fuiste Casi te empato No fuiste capaz de ganarme Terrible eres Mira, ya aprende Sapo Águila pescadora Sapo es ok Sapo es ok Nope Dame algo, juego No creo que valga la pena Gata anima No Murciélago Es interés Si, adiós Full escupitajos Full escupitajos Si señor Necesitamos otro murciélago Démosle nomás Digamos como nos va Cambiaron como que al sapo No se bien Del todo La verdad No pasé suficiente atención Ayer como para darme cuenta Ok Ah no Es exactamente igual Está bien, está bien Ya entendí Ok El sapo podría ir atrás Pero No se Ahora se lee como diferente Al infligir daño Se lee como si fuera el daño El sapo el que tuviera que hacer el daño Pero no Es cualquiera ¿Saben que? Soy un menso Deberíamos de haber comprado Oh Ya no quieren salir Maldita sea Al menos Un murciélago Ok Roleamos todo No me importa No se me importa Pero Ahora no me la cobren Maldita sea Maldita sea No sé El pajarraco El ave No sé qué mierdas Oh shit Justo le diste a mi bajo Maldición GG GG Si GG Ok Ok Obvio Literalmente rolé Todo el dinero En ese turno O sea Que esperábamos Cierto Es una buena Para poder empezar A reempezar Adiós Dame todo Adiós Adiós Tú también Dame un Búho Podemos empezar A hacer un búho Huevo de Pascua Para Sí, supongo Pasa acá Y vamos a sacar Al vacu Obviamente Excelente 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 Podemos Hacerlo mejor aún Nos quedó faltando Un búho Nomás No me digo Es que perdamos La verdad Pero Ahora sí Arrancamos bien Lo que tiene esta semana Es que Hay muy poco Crecimiento Es extraño No hay muchas Criaturas Tu vaca Me va a Violar GG Caballo Abolador Con vaca No aboladora Buen combo Buen combo Ok, pero lo que necesitamos Es En verdad Eh Búho nivel 2 Sí Tú Debes hacer esto de una vez Porque venderte Destruye toda la tienda ¿Cierto? Sí Y que crezca el todo Obvio Ahora Zap No estoy O sea Preferiría el búho La verdad O inclusive El mismísimo Do Pero no El búho es lo mejor Gracias juego Gracias Si no estamos Ah Ok, puede ser Puede ser Una libélula Si ustedes crezcan Hasta el infinito ¿Cierto? Mientras sea 50-50 Podemos ganar No sé La verdad Deberíamos empezar A sacar al zap Más bien Murciélagos Más Útil Útil Me parece Libélula Pero bueno Libélula Es el búho ¿Qué? Mentira No hay problema Sí, sí Libélula Está bien Guardémosla Ok, ok Nos vamos Como reparando Otra vez Por favor No me digas Que vas a fallar Ok, no fallaste Bien Porque tu 11 Tu 10-11 Me hubiera quebrado El culo Completamente Excelente Y no voy por el Murciélago Que logramos empatar Si no lo hemos perdido Adiós Hello 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 Adiós Para ti Ahora tú vas al frente Sí Otro búho Ok, búho nivel 3 No está nada mal Y la verdad es que Lo mejor es que Eventualmente voy a tener que comprar a alguien Rellenar el hueco que tengo acá Y podemos vender al búho en ese caso Podríamos vender al maldito búho No me importaría media mierda No me importaría Muy bien Oh no Al menos te puede asesinar Uh Tú no Tú mataste a los míos Maldición Ok Búho nivel 3 Sí Ok, primero que nada Todo Todo grande Esta es Ahí está Ahí está Que tú subas a nivel 3 Y Ya no necesitamos el El Nada Hmm Necesitamos que Alguien suba a nivel 2 Y que alguien suba a nivel 3 Estamos esperando Lo más seguro es que el búho suba a nivel 3 Se me hace terrible porque lo quiero vender Me hubiera que se ocuparon ustedes dos del frente El que subiera a nivel 3 Igual el búho Ya está grande el búho Es otro problema No lo puedo No, no, no Tú serás a nivel 3 al parecer Quedaste para siempre jamás Eres 8-11 Ah, mi ratón No, pobre ratoncito Me da risa cuando sale volando Eh, mentira Si hacemos esto Podemos soñar Hermoso Eh Ok Nos queda faltando un Que alguna criatura suba a nivel 2 Cierto, pero Creo que quedamos Re bien ¿Quién preferiría yo que subiera a nivel 2? El 2 La verdad, sí El 2 El 2 Y ya, listo Nada que hacer Nada que pensar Nada que Experimentar Uh, lo mataste Mierda Mira Ahora mira lo que pasa Por matarme Se enoja mi pez Ay, mi ratón Maldita sea Eh Olea Necesitamos que suba de nivel El El Tu Chocolate sería lo ideal Ok, también podemos sacar A el murciélago Hmm Será Yo creo que sí Ah, pero Sí, 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 sí Sorry, murci Pero tengo que Enchangar a este A este pez Subirlo más rápido todavía Uh, acá está la difícil ¿Quién va a subir? A este changuito Ok Ok Ah, pero Tenías que Bueno Está bien El problema Ahora es que se pelean La experiencia Digo El buff entre El pez y el do Es bien Pero, pero Qué pez tan bueno Qué pez tan bueno Qué van a desinflar esa de ahí Ok Dale un bicho Que 5-5 Me duele Me explota en la cara Yo te exploto en la cara Y GG ¿Qué tal? Un Un poco de tu propia medicina Chango Versus Chango Pues mi Chango es mejor Bueno Subiríamos Sí Prefiero que haya Pelea entre ustedes dos Y que siempre suba El pez Por ahora Pero Si el pez sube A uno y medio Mejor todavía ¿Cierto? Ya viví Necesitamos un chocolate Por ahora Ya que están acá No he comprado ni una sola Yo creo que esta como la segunda vez en mi vida Que compro esta comida Tenemos el almón Excelente Ahora sí El pez va a triunfar Así va a quedar culo sin problemas Uh Tienes cosas Pues mira Yo también Oh no Mataste a mi pececito Yo Maté a los que menos Sirve matar Creo Oh shit Oh shit GG GG Ok Estamos en problemas Pero no tantos Ok Tú te quedas acá Y Lo único que puedo hacer Es cruzar los dedos ¿Cierto? Nada más puedo hacer Cruzar los dedos Esperar a no perder Vamos a ir Tenemos aquí Por lo menos el pez Logro subir a nivel 2 Pero No sé Yo pensaba que esto iba a ser Mucho más poderoso Me siento un poco Bueno estafado no Pero Me falta como Poder Vamos a matar a ese oso Ya mismo Bueno Bueno sí 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 Ok Lo que faltaba Era que Lo la subió de nivel Tu tacón Valió mierda Lo que necesitamos Es que El pez Le necesitábamos Ya lo hizo El pez subiera de nivel Era mejor su trabajo Dolearán Ok Sí 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 No desperdicemos Ni un centavo Mierda Ni un centavo Ahora es el No sé Mejor sin potencia Al final De una u otra forma Aunque por ahora Vamos bien ¿Cierto? No hay problema Apenas muere el pez Muere todos nuestros Todos nuestros enemigos Necesitamos crecer Más rápido De una u otra manera Cómo no sé Dodo nivel 3 De pronto Porque Dentro de Ya mismo Tengo que mandar A No, no, no No puedo mandar Al pez para atrás Perdón Todavía hay que seguir El pez Con el El do Con el pez Porque igual Lo sube a 50 Es parte esencial De nuestro De un desayuno Balanceado Ok Ahorita que se muera Mi pez Mierda Muérete Mata al oso Muy bien Me falta Media mierda Oh No más bichos Qué montón De basura tienes Muere Muere también Adiós Chuchuchuchu Necesitamos que suba De nivel La libélula Sí, sí, sí Eh Uh Chango nivel 3 También sería buenísimo Todo nivel 3 Bueno Lo problema es que todo sea nivel 3 Es que se jode un poco Mi nivel Pero Por ejemplo El pez león No importa que ya Suda nivel 2 Lo que sea Porque ya se chupó Todos los búsquen Necesitamos Cierto Pero tú Se deberías estar aquí Vamos ahí Ojalá no perdamos Por este cambio Es que el pez león Ya Ya no No vale la pena Que le caigan Bús del chango Esa es la cosa Ok A ver cómo le va A este búho Yo voy a caer bien 50-50 Versus 50-50 Espero Excelente O sea Todo el mundo De acuerdo a nuestros planes Maléficos Excelente Pobre osito Pobre Ah Solo le cayó una piedra Le cae Debería caer Todas las piedras Al oso Como cuando un balatro Se Se Explota Así debería ser Bueno entonces Tú Súbele Tú Súbele Uy ya estás nivel 3 Efectivamente Ok Estamos bien Démoslo nomás ¿Qué falta? Quienes me salgan Tres peces león Eso es lo que necesito Tres peces león Eso es todo Para que quede en nivel 2 y medio A punto de subir a nivel 3 Así súper poderoso Oh no Mataste a mis criaturas Menos poderosas ¿Qué voy a hacer? Tal vez tenga que patearte Del trasero Oh yeah baby Ok Este mazo está muy Este Este ¿Por qué no? Ayer estamos jugando Balatree Siempre que oro con el cerebro Rayado después de Echarle el ultra poker virtual Si el poker verdadero Ha sido bueno Yo hubiera sido adicto Pero Qué bien que no Qué bien que no Eh ¿Qué quiero que suba? ¿Qué quiero que suceda? Mmm ¿Qué me sirve? ¿Qué puedo hacer? Comprar unos Un taco Comprar una naranja Sería lo mejor Todo nivel 3 ¿Para qué? Prefiero que le suba A ver ¿Qué va a pasar este turno Cuando comienza? Tú vas a hacer Casi 50-50 Tú vas a hacer 50-50 Tú Vamos a ¿Cuánto tienes tú Al final? 3 45 Y uno más 46 Quiero que sea 50 Si tienes que tener El 2 detrás Mmm Terrible 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 Tengo Pero necesitamos que El pez león Sea 50-50 Sí o sí No es negociable Bueno Quién sabe Pronto se puede empatar ¿Cierto? Uff Ok Hay uno Medio Medio No Se va a empatar Mierda No Fuck Ok Esta sí me dolió Pero extra Verdad ¿Qué? A ver Momento Soy ciego a los pingüinos No me ha salido Ni un solo pingüino ¿Por qué? He visto a mis enemigos Con pingüino Varias veces Y yo no A mí no me ha salido Ni un solo pingüino Me siento como Como estafado Uh Hablando de patos Ponle ahí Los Las astronautas Dementes Después de haber visto Al fondo Del agujero Perdió Perdió la inconsciencia Ok Arrancamos en neutra Me gusta Vamos a ver ¿Qué tan Podemos acelerar Este turno mismo? 4-5 2 Y una 5-4 No una 4-4 Verdad Eh Sí Horrendo el sonido Que hace esta vaca Cuando No sé No me gusta Terrible Claro Eh No sé Un pato 4-5 Cierto Eso Uh Y te voy a quebrar Algo con mi Con pancha Excelente Sí, sí No es normal Haceremos justo Lo suficiente para ganar Excelente Excelente Solo para ver Que demonio nos sale Dame un Pegaso Saquemos al Titi Dame un Murciégalo Mole Mole Vamos mal La verdad tenemos buenos stats Y ¿Qué más se le puede pedir a la vida Si no buenos stats Cierto Ok El Pegaso Le gana Al Murciélago ¿Quién lo hubiera pensado? Yo no Definitivamente Ok No Ok Estaba pensando Fragata Es lo que no Metimos la última vez Así que metamos O sea Por lo menos En los 2 o 3 primeros turnos La fragata es buenísima también Bueno Más como 3, 4 y 5 De ahí en adelante Empieza a perder como Brillo Entra Huevo al pato 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 Huevo Al Murciélago ¡Claro! Como en la vida real Los huevos Aunque mentiras No, yo no No sé Hasta donde tengo entendido No conozco murciélagos Que coman huevos Pero debe de haber ¿No? En la naturaleza Todo existe ¡Oh my god! El huevo ¿El huevo? Ok Sigámonos en huevándonos No Full Murciélago Me gusta, me gusta No sé si no me gusta Delfín No, lo único malo del delfín Es que no hay No hay piñas Pero Pero, pero Hay que aprovechar Que lo bufieron Y ahora pega por cuatro Antes pegaba por tres Hay más delfines, please ¡Más delfines! Bueno Quedamos con buenos stats ¿Qué más le puede pedir a la vida? ¡Nada! Nunca Never in my life No leí No leí no más Tenemos para armar diferentes cosas Ahí Tengo un sniper Tengo Un escupidor Empecé unos summons Algo de pronto Puede hacer Ay, necesitaba Que le escupieras A esta Lo que pasa es que La vaca se limpia Shit, cagué No, no Nada que hacer ahí Mala suerte Por todas partes No No Insistas Tampoco Ok, adiós Dolfín Dolfín Mmm Galleta para ti La verdad Me rinde más que De entrada Eches un escupitajo más Después Después de que los delfines Hagan su trabajo sucio La galleta Es demasiado poderosa Van a tener que Nerfearla La tienen que subir un nivel A tier A tier 3 Cierto La van a tier 4 Sí Creo que sí hace falta Uh Te afecta el veneno Muy interesante Descubrimos la habilidad Del Delgatánima Prefiero todavía Subir al delfín Hamster Miramos full rolls Pero que va Que va Aquí estoy buscando Y para qué rolear Ni idea Nah Sí Escorpión No Chango 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 con Con escorpión Sí, con escorpión Pero No sé si te fuiste Jack Adiós Un momento perfecto Para que empiece a crecer Escorpión Ok Creo que Voy a ver muy bien Debole ahí Debole ahí Genial, genial El chango salió justo Tan rápido como podía haber salido Y eso me hace feliz Sin poder salir más changos Soy más feliz todavía Oh Tienes una 913 Tenías una 913 Excelente Cuando mi escorpión Se da 50-50 Sin nadie Me va a volver a mirar feo Afectamos que Sacar al Al Pegaso No solo un nivel A ver si Para todo el otro Un chango Sí, también es bueno La beluga Y el bicho Que quiero que la beluga Se coma Pero no Terrible 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 Daríamos también Sacar al Pegaso Sí Este delfina Aquí Eh Ni siquiera Que quiero trompetas Perfecto Perfecto Eh The blade Necesitamos que nos salgan más changos La changomanía Hace rato no lo trae Uh Lindo Lo más hermoso de todo Es que dentro de poco Ni siquiera van a matar al Al escorpión Ah no Me mataste ¿Por qué? No puede ser 0-1 O sea Pero no es Un escorpión 0-50 Que no siquiera Active al A lo que le pegue Sería lo más hermoso del universo A ver Sube nivel Dame algo lindo Ok Sí, sí Es lindo Es lindo Cosa bella Para caer Pero Hmm Sí Hay que volverlo a intentar Tú harías crecer a mí Delfín No Primera vez que me sale el pingüino Por primera vez Moley Necesitamos más changos Changos y Y Lo logramos Si no No tengo ni idea Uh Eres un copietas Ja Te venere todo sucio Escorpión Y por eso es que no estamos en el escorpión Porque hay mucho escopitajo Es una criatura Que no hace Que no deje de funcionar Cuando Le cabe un venero en la cara Cierto Ok Sí Murciélago nivel 3 La verdad es que Pez león y murciélago Son el combo Es el verdadero combo El pez El pez león Mata algo Murciélago lo ablanda Los demás Pero para ti Mierda Ok Me dolió A ver si me dolió En el alma Y en el corazón Changos nivel 2 Necesito Me estamos en un cerpero No tengo que salir un 8-8 Bueno si no te has muerto Todavía tú Eh Pero Necesitamos que siga subiendo El pez león La verdad Nivel 2 3 4 5 De nivel Vale por ahora Creo que lo pienso Deberíamos haber puesto Más adelante Nuestro 9-9 Bueno Vamos a ver Que sucede Ok Al menos Esta No creo que nos vaya tan mal Tenemos nuestros Escupitajos listos O sea Limpiar los escupitajos Mierda Los 2 Se limpiaron Chet Cagué Oh Ya vamos tan bien Nos faltó muy poco Puedo ir aquí Como no nos está dando No entiendo El pez león Pez león se supone Que es más poderoso El más poderoso No es más poderoso Es el más poderoso De todos Igual siempre te estás muriendo En el primero Así que Muérete más grande Ahorita El pasarte pez león Nivel 1 Nivel 2 La verdad Es un gran proceso Y un gran paso Pero no es tan doloroso Y me lo matan Oh no Me ablandaste un poquito Excelente Oh shit Oh shit Oh my god Lo logramos Bien Uhhh Pues si quería perder Estaba convencido Eh Necesitamos que su Que tú seas Nivel 3 Ahí estás Nivel 3 Muy bien Ahí estás Técnicamente Eres nivel 3 Cierto Eso es lo que importa Que técnica Y teóricamente Seas nivel 3 Lo demás no importa Tanto Cierto Ok Uhhh Tienes un bicho Muy muy fastidioso Ahí le caiga uno No es un pitajo señal ¿Qué pasa ahora? Ah ok Se cancela todo Con tus mierdas Muy bien What the fuck Casi no la mato Resistió A mi perrito No le importó Media mierda A mi perrito Ah Pero son 12 Si, si, si Tú subes Ni nivel A ver si O mejor esta No importa No importa Ok Chango Chango Y chango Y el fin Nah Terrible Eh Solo vamos Más dos Cierto Bueno Ustedes dos Pero la verdad Es que ustedes dos Son muy demasiado buenos Como para no tenerlos aquí Olé nomás Olé Ok No estás tan grande Tienes oso Pero yo tengo Emulsión Scott GG Oh no Me golpeas Pero todo esto Me he dicho Ok Y el mío Golpea más fuerte Pero Pero me va a joder Oh Ouch No Mi traserito Por qué Démosle una más Démosle una más Esta semana No está fácil Para nada A ver Entra tú Entra tú Y ya que tengo Polilla Puedo comprar un ratón Sin mucho remordimiento Démosle ahí Uh dinero Cierto Eh Démosle ahí Sin remordimiento Sopas Chisporroteantes Sí Vamos a tener La triste derrota Terrible Es tan terrible O sea No hay nada más desmoralizante Que perder en la primera Partida En el primer turno En la primera ronda En la primera jugada Del primer día Ratón Nivel 2 Es como perder Dos veces Eh Como le hay Pero Nos da una meta Una meta La meta de De ser capaz Es cierto Que pronto No vamos a llegar No vamos a ser capaces Sí Arrancamos Con un Con desventaja Cierto Es porque Estamos demasiado poderosos Hay que reventar El enemigo Para que Sí Entra Adiós Exactamente Manzana Para mi vaca Excelente Compremos un hurón Con un globito Ustedes apestan Debería haber vendido Al pato Inmenso Eh Ok Adiós Entrale Y tú eres Tú eres súper bueno Este turno Pero solamente Este turno Solamente Este turno Nada más Este turno Que sonido tan Asqueroso Hiciste ahí Estoy hecho demasiado Horrible Pero este turno Este solo Este Este único turno Eres excelente Eres excelente Último turno Creo que vamos a perder Pero está bien Está bien Sí Tenemos que tener A la vaca al frente Pero no a esta Sino a la otra Recibo al globo Eh Estuvo apestas En extremo Y saben que Me voy a ir full Vaca Creo que es la única Forma de tener Melon esta semana Así que Hay que aprovecharla Creo que me sirva Tú eres 2-5 Los stats Me sirven muchísimo Ustedes también Cierto Eh Adiós Bienvenido Bienvenido Vamos a este Y Olay Lástima Este Pecadito Pero Necesitamos que esta vaca Llegue como una 4-7 A turno 5 Quiero llegar a alguna parte En la vida Nuevamente No tengo clones Tú apestas Y Nada más de eso Soy el mejor Así que cero Ok bien Vamos a A perder Vamos a estar a perder What the fuck What the fuck Ok La batiseñal Se prendió La batiseñal Si Me gusta Tiburón Ballena Esta la otra Tú tragas Y no le importa Nada más Que tragar Ok Ahora sí Ahora sí La vaca está poderosa Y tengo un gran amigo En la serpiente En el tiburón Ballena Tiburón Ballena Con Ardillas Otro de los combos De la semana Que me gusta Uh Mataste a mi vaca Que hijo de perra Toma Toma Y toma Y perdí No Estamos tan cerca De matar Mierda Ok Al parecer Apesto ¿Quién lo hubiera pensado? Pero tú no Eso Ok 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 Eso es lo que necesitamos Una criatura Que pudiera tener Que tuviera el potencial El potencial Es lo que es potencial Potencial De salvarnos el culo Por favor Pégale a mi tiburón Ballena Con tu veneno No Mierda Ok Somos muy parecidos Perdón Somos todos muy parecidos En tu corazón Cierto Somos rosados Por dentro Pero más como rojos Ustedes entienden la analogía Ok Súbele Toma Ballena Ok Eh Si Guárdame Necesitamos Un par de Creo que se usaron Un par de Uy bien No te moriste Pensé que No me di cuenta Que existías Mierda No te moriste Ya mismo No No te agarra Que me ganas al perro No le ganamos Pero Creo que si Mejor me ganas al perro Está bien Delfines Eh Pingüinos Pingüinos también son buenos Es cierto Tú te tienes que ir Sí o sí Entra La liola No Sí Hagámosla así Adiós Entras Agarramos algo Para alimentarte Y Alimontémosle Ok Démosle nomás Por el momento Creo que estamos bien Aunque nos falta Todavía bastante Al menos El Un par de criaturas Están creciendo Algo es algo Pero es nada No oigo No oigo Soy de par de Cuerdas de pescado Exactamente GG GG La sacamos del estadio Ahí está Muy bien Muy bien Se puede Sí se puede Sí se puede Solo necesitamos Un poco más de fe Unos cuantos más Tiburones Ballena Bueno uno Específicamente Ok Necesitamos que Aquí Que entres tú Echemos un rol Point Necesitamos que subiera A nivel Tiburón Ballena Voy a echar otro Ok Excelente No importa mucho Ya esto Estamos bien Estamos bien ¿Qué necesitamos ahora? Que suba A nivel 3 El Este bicho ¿Cierto? Así Sí Están full repartidos Los buffs Tanto del Pingüino No como de la Libélula Ok Voy a Perder Creo Sí El problema Ahora son Los snipers Tengo dos Que otras grandes No 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 Traga Traga Tengo el pingüino No 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 sé Siento que vamos bien Pero que nos falta Un impulsito Aunque no sé Donde es ese impulso Es el problema No sé Donde es ese impulso Al menos el tiburón Despegó Y nosotros Estaríamos Cagados Creo que Voy a que ni con eso Si quiera La 16 8 Me va a quebrar el culo Oh my god No La 9 12 La 11 12 Me va a quebrar el culo Wow Esta semana Arrancamos al Reves Con el pie Izquierdo Pero Vamos a ir a recuperarnos Vamos a recuperar Poco a poco Como siempre gente Vamos quedando Con superotopes Un placer Ternos por acá Con ratos Espero que estén divertidos Nos vemos en la próxima Recuerden darle me gusta al video Y nos vemos Y chau chau Y nos vemos en la próxima Ya lo dije Adiós